Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a las aventuras de Noé, yo soy su amigo El Noé Si no me conocía y anda aquí visitándome por primera vez, pues sea bienvenido, que bueno que vino a visitarme Fíjense que estoy aquí reportando desde adentro, desde las cavernas de la casa rodante Estas son las cavernas de la casa rodante, es como una mini cuevita aquí adentro Pues estoy reportando desde aquí, verdad, me voy a reportar desde aquí hoy Y hace día, me acordé que hace día yo les hice un video que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Donde tú platicabas cosas sobre mí, bueno, no las platicaste, te los platicé yo Pero eran sobre cosas de mí No me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo de que Fanny les revela secretos de mí Algo así, ahí busquenlo entre mis videos, tengo poquitos videos, ahí se los deben de encontrar Pues, en este video, les dije que después yo les iba a hacer un video hablándoles de cosas de mí O sea, yo les iba a decir cosas de mí, yo por voluntad propia se las voy a revelar Antes de que venga Fanny y pues me descubran y revele ella las cosas de mí, ¿verdad? Ya cayó el primer chango, si oyeron que se cayó, se tropezó ahí con una plastilina que hay en el piso Y pon, tronó en el piso, pero bueno Vamos a empezar con la número uno Mi comida favorita A mí me gusta la comida del mar Pues no necesariamente del mar, la del río, la de los lagos Me gustan los pescados, la verdad Pero comérmelo, no crean que me gusta tener un acuario de pescado, ¿verdad? A mí me gustan los pescados dorados Me gustan los cocteles, me gustan los aguachiles Me gusta la comida así No me gusta mucho el pollo, la verdad Yo y el pollo como que no somos muy amigos Yo prefiero el pescado, la verdad Pescado y cosas de mar, ¿verdad? Cosas así relacionadas Si o no, Fanny, si o no, es verdad Todos los días podrías comer ceviche Ven que todos los días podría comer ceviche Ya me comí todo el ceviche que me tocaba por aquí Dice Fanny que por mi culpa ella ya se comió todo el ceviche que le tocaba en esta vida Y todavía no va ni a la mitad de su vida y ya comió todo el ceviche que le tocaba en esta vida Es que a mí me gusta mucho el ceviche, pues El ceviche de pescado, el de tilapia Me encanta Pues bueno, es una cosa número uno sobre mí Me encantan las comidas de los lagos, del mar y del río Pero que es así como pescado, obviamente, ¿verdad? Hay comidas en el mar como los sostiones Las patas de mula Creo que le dicen, ah, esas sí no me gustan, la verdad Nunca me vayan a ofrecer de eso Especialmente a esas que dicen patas de mula Que las abren y sale así como un líquido rojo No, 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 yo a eso sí no le entro La verdad, eso sí no me gusta, ¿ok? Me gustan cosas normales, como pescados así Bueno, cosa número dos Que yo les quiero revelar Bueno, pero eso no es tanto como secreto Eso ya lo saben ustedes Me llamo Noé Tengo 27 años Fanny es mi hermana No se crean, así le digo siempre yo Porque se enoja Fanny Es que en algunos videos yo digo que Fanny es mi hermana Pero en realidad es mi esposa ¡Ay! Ya me aventó algo acá, miren En realidad es mi esposa Y se enoja porque digo que es mi hermana Pero yo lo digo a propósito nomás para crear conmoción Pues bueno Eso ya les digo, pues que tengo 27 años Soy casado, tengo dos hijas Una de 6 años y una bebé de... Una bebé de... ¿De cuánto tiene? De un año dos meses De un año dos meses, ¿ok? Tengo por ahí otros hijos perdidos De los que Fanny no sabe Pero pues yo después... Ustedes y yo después hablamos de ello, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a hablar porque aquí está Fanny ¡Ah! Otra vez me sigue aventando cosas ¿Qué más les puedo revelar sobre mí? ¡Me gustan las muchachas altas! Eso sí les tenía que revelar, ¿ok? Fanny es alta Fanny es decir, tanto así A ver, si tanto así más alta que yo Bueno, como tanto así Si me pelan a Rapa Pues que me quiten los pelos estos Porque como pueden ver Tengo tanto así de pelo Entonces si me quitan todo este pelo Fanny es tanto así más alta que yo Pero bueno, con pelo y todo Fanny está... Ah, es que Fanny también tiene pelo No, sí es cierto Tú también tienes pelo Entonces mi pelo también cuenta Es tanto así más alta que yo, Fanny A mí me gustan las muchachas altas Fanny está alta Yo nunca, que yo recuerde Nunca, nunca He tenido una novia bajita ¿He tenido novia de bajitas? Sí No, no sabe Fanny Y no hablamos de mis novias Porque se enoja Fanny Y luego le da por pegarme Entonces, bueno A mí me gustan las muchachas altas ¿Por qué? No sé, la verdad Nomás me gustan las muchachas altas Y hay de diferentes gustos A ver, dejen pienso a ver Qué otro secreto les puedo revelar sobre mí A ver, ¿qué más Fanny? ¿Qué piensas tú? ¿Qué más podemos revelar sobre mí? Pues yo ya dije lo que revelé sobre ti Que Fanny ya dijo lo que reveló sobre mí En el otro video Otra cosa que quieres revelar sobre mí Ah, no me acuerdo No me gusta hacer ejercicio No me gustan los deportes A mí no me gustan los deportes Nunca me han gustado los deportes He mirado cuando juegan fútbol O béisbol y cosas así No, la verdad Como que no es mi taza de té Como dicen, la verdad A mí no me gusta andar haciendo deportes A mí mis actividades son otras A mí me gusta hacer otras cosas, ¿ok? Soy un ermitaño ¿Sí se llaman así los ermitaños? ¿Sí se llaman ermitaños Las personas que son así como de las cavernas? Soy un ermitaño Soy poco sociable Lo crean o no, ¿eh? Soy tímido Ustedes no lo van a creer Pero yo soy tímido, ¿ok? Yo no soy tímido Soy tímido Al principio, al principio Cuando no me conoces Y yo no te conozco Soy un poco tímido Y soy un poco callado Pero espérate tantito A que te agarre confianza Como miren, a la cámara Ya le agarré confianza Por eso a la cámara Le hablo con mucha confianza Pero bueno Al principio Cuando recién conozco a alguien Yo soy tímido Y yo sé que es difícil de creer Que yo sea una persona tímida Pero al principio Sí, así como que me da Un poquito de penita Y hasta me agarro así las manitas Pero ya después no te caigas Sí, pero ya después no me callo Es verdad lo que dicen Y después no me callo Pero al principio Sí, hasta me agarro así las manitas Como que me estoy arrancando un cuerito Y acá me pongo A pensar en cosas en mi mente Nomás, ¿verdad? Para no socializar tanto No sé por qué Pero ya que como les digo Ya que les agarro confianza Entonces sí hablo mucho ¿Qué más les iba a decir? Puesto que soy tímido Soy un ermitaño Soy un hombre de las cavernas Soy poco sociable Disfruto más yo Estar en el bosque Estar en el desierto Estar en un lago A estar en un evento En la ciudad En el centro de la ciudad Y yo noto que Fanny es al revés A Fanny le gusta más la ciudad Y yo lo he notado No digas que no Yo he notado que a ti Te gusta más la ciudad Andar donde hay gente Andar donde hay ruido Y así Y yo no Yo soy más feliz En el desierto En el bosque Sentadito solo De estar en un evento En un concierto En el centro de la ciudad Donde va a haber mucha gente Y muchas muchachas Y muchos muchachos Y muchos cantantes Y música y todo eso A estar en un bosque Comiéndome un taco De carne asada Creo que prefiero estar en el bosque Comiéndome el taco De carne asada La verdad No sé por qué Pero bueno Como les digo Para todos Todos tenemos diferentes gustos Esos son mis gustos A mí me gusta la naturaleza Y me gusta la soledad Me gusta el silencio Muchas veces me desespero Cuando hay así mucho ruido Hay mucha conmoción Como que me empiezo a sentir Así como desesperado Y prefiero correr A un lugar calladito Y solito ¿Qué más Fanny? ¿Qué más quieres revelar sobre mí? Soy huevón? Soy huevón Ya, ya, ya Me está mirando Fanny De arriba Soy flojo No me gusta trabajar A nadie le gusta trabajar Por eso pagan Pagan porque Uno va allí y trabaje Porque nadie lo quiere hacer De gratis Porque a nadie le gusta No, no, no Pero miren Me estaba mirando Desde allá arriba Fanny me hizo así Que era huevón Sobre estas herramientas Que nunca tienes herramientas Que no tengo herramientas Siempre las pierdes Siempre las pierdo Dice que siempre pierdo Mis herramientas Pero siempre pierdo Mis herramientas Porque como ustedes ya saben Fanny está estudiando Ingeniería eléctrica Entonces Ah, a cada rato Llegaba la señorita Y se llevaba mis pinzas Se llevaba mis desarmadores No, bueno Fuera Nunca encontraba Yo cuando recién Me casé con ella Y oiganlo bien Cuando recién me casé con ella Yo tenía una caja De herramientas así grande Herramientas mecánicas Bien surtidita Ah, pues de poquito en poquito Me la fue agarrando Hasta que me la desapareció toda Y ya ahora batalla Hasta para un mugre Desarmador de paleta Un desarmador de cruz Pues bueno Como les decía Soy flojo Pero no es que sea flojo No me gusta No me gusta trabajar A nadie le gusta trabajar Por eso pagan Pagan por ir a trabajar Porque a nadie le gusta Hacerlo de gratis Pero miren Ahí está Fanny Que no me deja mentir Bueno, que sí me deja mentir A veces Pero la mayoría de veces No me deja mentir Desde que yo y Fanny Hemos estado casados Y que diga si no es verdad Diga mentira Diga mentira No te creas Nunca, nunca, nunca Hemos estado Un pago tarde En la renta En la luz En el agua En las aseguranzas De los carros Nunca hemos Sí o no Sí o no Siempre te hemos tenido Para todo eso O sea De alguna manera A otra le busco Y consigo el dinero Y consigo el dinero Para los billes Y la aseguranza ¿Sí o no? Miren, miren Ahí está Fanny arriba ¿Sí o no? Miento o digo la verdad Sí, cierto Es muy responsable Ok, ok Pero lo dijo así como muy seria ¿Verdad? No le agregó tono de dulzura A esta plática que dijo Pero bueno No me gusta trabajar La verdad A nadie le gusta trabajar Yo prefiero buscarle Por mi propia cuenta Antes sí trabajaba En una compañía Trabajé ahí por muchos años Y me di cuenta Que no llegaba a ningún lugar La verdad Estaba como un carro patinando Nomás estás patinando Y seguí en el mismo lugar Entonces me salí de trabajar Y empecé a yo Buscar como Como dicen A corretear el pan A corretear la papa Yo solito la correteo Voy y compro cosas Al revendo Y hasta el día de hoy La verdad Me va exactamente igual Como si estuviera trabajando Pero no todos los trabajos son iguales Porque Bueno, sí No todos los trabajos son iguales Pero bueno En lo que me cae Un buen trabajo Pues estoy disfrutando Lo que estoy haciendo De corretearle Y yo encontrar Encontrar mi comidita Por ahí Como quien dice Yo solo me encargo De comprar cosas Revenderlas Y me hago cargo De mis gastos Y hasta el día de hoy No nos ha faltado nada Entonces pues Qué bueno La verdad Que nos está yendo Todavía como si estuviéramos Trabajando ¿Verdad? Ya, pero ya les revelo Pues no me gusta trabajar ¿Qué más Fanny? ¿Qué más les podemos revelar Sobre mí? Siempre quebro los teléfonos Siempre quebro los teléfonos Me dejo contra ellos Y los repacho en el piso No, no se crean Quebro los teléfonos Porque Y soy medio salvaje La verdad Me gusta andar brincando mucho Andarme moviendo Tengo mucha ¿Cómo se llama? Imperactividad Si soy así como muy imperactivo Ando brincando Ando corriendo todo el tiempo Ando en el desierto Ando haciendo diferentes cosas Metiéndome abajo de carros Subiéndome arriba de carros Diferentes cosas Y pues Son teléfonos Los hicieron ya de juguete Los teléfonos Bien delgaditos Y un vidriote Y una pantallota Se me quebran Pero no los quebran A propósito De repente cuando saco el teléfono De la bolsa Y lo miro Ay, ya les traí la pantalla Ya le hice algo ¿Verdad? No me duran mucho Los teléfonos ¿Me duran como cuánto Por teléfono? ¿Tres, cuatro meses? Sí, te duran mucho Pero quebrados Me duran mucho Pero quebrados Pero un teléfono nuevecito A cuando le meto Su primer quebrada Unos tres, cuatro meses Y ya le tengo Su primer quebrada ¿Verdad? Dejen bien saber Qué otra cosa Les puedo revelar sobre mí Algo que tú quieras Revelar sobre mí, Fanny ¿Nada? Revelate algo Revelate algo Lo que tú quieras Está pensando muy profundamente Mientras Fanny Termina de pensar Muy profundamente Les confieso otra cosa No me gustan Los autos chiquitos No me gustan Los carros chiquitos Como el carro de Fanny La verdad Me subo adentro de él Y siento que me ahogo Como que está apretado Como que no me gustan Los lugares así apretados Donde no me puedo mover A mí me gustan Los lugares espaciosos Desde luego Que esta casa rodante En la que estamos Está chiquita ¿Verdad? Pero en el momento Que yo siento Que me estoy ahogando Abro la puerta Y me bajo ¿Verdad? Me ando en lo libre Ya pues y me desahogo Nunca te viste comer Un plátano Más que una sola vez De Conavi No me gustan Los plátanos Me gustan Las zumbananas Esos plátanos Que están congelados Y les echan chocolate Pero un plátano natural A mí no me gusta La verdad Dice Fanny Que nunca me he visto Comer un plátano Por eso les digo ¿Verdad? No me gustan Los plátanos La verdad No me gustan Los licuados Tampoco Me encanta El café Todas las mañanas Fanny sabe Fanny se siga Que todas las mañanas Me tomo un café Esa niña anda muy llorona Algo tiene Tiene ganas de enfadarnos Esa niña ¿Verdad? Por eso anda muy llorona Pues bueno amigos En lo que pienso A ver que más cosas Les puedo revelar Que ahorita ya no se me está Ocurriendo nada Creo que ya llegué A todos mis secretos A Candasaira No te quieres mover De Arizona No me quiero mover De Arizona Pero ya tenemos Dice Fanny Que no me quiero mover De Arizona Pero ya tenemos Casa Rodante Podemos ir A donde nosotros queramos El mundo es nuestro A cualquier parte del país Podemos llegar ¿Verdad? Que podemos llegar A cualquier parte del país Pero posiblemente Ya que ahora Que conozcamos otros lugares Pues conocemos un lugar bonito Y nos vamos a ese lugar ¿Verdad? Ahorita por lo pronto Arizona creo que Es nuestra base Donde vamos a estar volviendo Y de aquí despegamos Cuando queramos ir a algún lugar ¿Qué más les puedo Revelar de mí? Ya les revelé Que me gustan Las muchachas altas Así me gustan Más o menos Así altas como esta Espérenme Déjenme de vuelta la cámara Bueno Ahí está Miren así más o menos Así altas como esta Bueno no se mira muy bien ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué más les podría revelar? Me gusta el dinero Miren aquí tengo un jar Con monedas Y billetitos adentro Eso si me gusta mucho El dinero Ah el de Zaira Perdón No yo que dijo Que yo tenía Y me dijo Hey luego luego Me lo quitó Entonces amigos Yo creo que es todos Los secretos No tengo muchos secretos La verdad ¿Verdad? Ni modo que les revele Que no sé Que me gusta el bosque Ustedes ya saben eso No tengo muchos secretos Pero pues bueno Ya les platicé Unas cositas sobre mí Ya los dejo ir Porque tengo ganas De ir a prepararme Un café Y tengo Primero tomar agua Antes del café Porque siento la boca Media seca ¿Verdad? Después de eso Pues ya me preparo Bueno amigos Reportando Desde la casa rodante Miren Ahí está la casa rodante Ahí si ustedes La pueden mirar ¿Ok? Les reportó El Noé Para las aventuras El Noé Yo soy Noé Pues ¿Ok? Y ahí nos vemos La próxima